Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita Mal que se debe venir A tiempo combatir Ah, mi la bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y estoy aquí con mi amiguito Andrés Vázquez Andrés, ¿cómo están? Muy bien, gracias, una vez más feliz y contento de estar aquí como siempre Ay, qué padre, traes todo el flow, nosotros felices y contentos de que traigas aquí todo tu flow Ah, como dice el dicho Pues como siempre, ¿no? Con toda la energía, con todo el positivismo Como debe ser Sí, claro que sí Oye, tienes un episodio muy importante, un personaje bien cool Cuéntanos qué tal, cómo se desarrolla el personaje, cómo se desarrolla la historia Queremos saberlo todo Claro, este es un capítulo muy importante porque es muy común en la vida diaria, es muy real Y pues es muy importante dar el mensaje de que con la ayuda necesaria se puede evitar Porque, o sea, hablamos de... ¿Se puede evitar qué? O sea, llegar a instancias de que esa persona pues se llegue a quitar la vida Porque hablamos de un tema de depresión Una persona que se siente incomprendida prácticamente porque no sabe lo que siente Siente unas ganas de... De que ya no querer vivir Y no sabe a quién recurrir, no sabe cómo conseguir esa salvación Y entonces, si en la vida diaria se tratan esos problemas a tiempo Pues claro, evitas que como en el personaje pues llegue a un momento donde se tenga que quitar la vida, claro Ok, oye, por ejemplo, ¿tú qué haces para ponerte de buenas? Eh, yo, yo, yo Sí, tú, 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 tú ¿Yo qué hago? Pues yo pongo música alta o a jugar o algo de por ahí ¿A música alta te refieres como a... reggaetón? Podría ser, podría ser Oye, es que el día de hoy ando bien aquí, como bien, no sé, con mucho flow Y te veo aquí con mucho flow Yo sé que tú sabes perrear aquí, bien padre Aquí Juliana nos está haciendo... Ven, pásale Juliana, pásale Juliana No, no Porque está distrayendo... Está distrayéndome al muchacho A ver, haz lo que estás haciendo afuera de cámara Nada, estoy trabajando para que tú no te enseñe a mí Ah, a ver, a ver, a ver Ok, no lo vamos a intentar Muchas gracias por la demostración Pero a ver, enséñanos, mijito, un pasito de reggaetón Así, no tan difícil, claramente Pero que esté bien acá Acá, muy, acá sensualón Ajá, sí, así El Andrés en los viernes en el... Pues no sé, ¿qué podrás hacer aquí? Es como cuando estás una cancioncita lenta Una cancioncita lenta, muy bien Ok, aquí con... eso es, una amiga Ajá, pero aquí Pero explícame cómo, porque yo no sé, yo no sé nada de esto A ver, es que podrás hacer, ya sabes, cerquita Cerquita, a ver Aprovecha esta canción lenta Ajá Ok, así como que... ¿Qué canción sería, por ejemplo? Una canción lenta Mira, a ver, te voy a poner aquí a mi prop Ven acá, ven acá El prop más hermoso del universo Ok, esta es la modelo, por favor, modelo Ayúdanos, aquí está Aquí está Pero perreo no, porque qué asco, güey No es cierta Aquí siento mucha tensión de la que ya saben cuál Es que sabes que es lo bueno Pero bueno, es que este dicho nos tocó trabajar con un elenco muy padre Este se llama ahí, barriendo 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 Limpiando Limpiando la ventana Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Eso es Para que hagan más que hacer, ¿no? Muy bien, muy bien A ver, vamos a seguirnos con esto El ejemplo, por favor Andrés ¿Te lo aprendiste? No, primero vas tú Te voy a dar tu chance Porque aquí, mi hijita ya te robó spot Te voy a dar spot 30 segundos pa' ti solito, mijo No, ¿cómo vas a superar eso? Ya no lo sé, hermano Pues con ganas, con ganas, mijo A ver, déjame pensar No sé, ¿qué podrá hacer? Lo mismo que hizo ella, lo mismo que hizo ella ¿El mismo paso? El mismo paso Ah, ok Pero más chancho balón, ¿no? Ok, ok, es que Va, va, va 3, 2, 1 Oye, esa ventana está muy rara Es como que Estás como en un tubito, güey De cristal, así Es como Un ventilador ¿Cómo se llama? Un elevador Está limpiando un elevador Limpia el elevador Limpia el elevador Limpia, ya me mareé Ok, suficiente perreo Mi amiguito Andrés Ya no vayas cada mes aquí a ver A Juliana Porque luego ya no te dejan de molestar 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 Ya no se deciden Ya o sí o no Pues más o menos, ¿no? Más o menos Si o si no, pues mira Lo que caiga Como sea, ¿no? Oye, pues qué interesante episodio Qué importante personaje Muchas gracias por estar acá No, pues muchísimas gracias a ustedes Una vez más Por darme la oportunidad Un placer, mijo Y hay que recordar a la familia bonita del dicho Que un dicho al día Te da Energía Y hay que recordar a la familia bonita del dicho